Muchachas guapas, ahora con el sol de mi tierra compadre aquí Aquí andamos bien entruzas porque estamos tomando y nos agarró la lluvia ¿Dónde es mi bote? Bueno, chavos entretenidos, con mucho gusto, vámonos pues Tu suerte he tenido de conocerte, yo estaba triste por mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma, me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero, que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado y quiero que sepas que esta es la verdad Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Que mi amor por siempre es sincero y que sin verte ya no puedo estar Como aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Que mi amor por siempre es sincero y que sin verte ya no puedo estar Sonido de Sonido de Fin Sonido de Sonido de